Agradecidos y comprometiéndonos a trabajar por conservar nuestro ecosistema, por conservar el medio ambiente que es súper importante. Por muchos años los dos países están trabajando muy fuertemente, pero alrededor de hace dos, tres años esto se ha estado consolidando cada día más. Dentro de la preservación del río Bravo traemos un tema importante de la mariposa monarca, de un santuario a la mariposa monarca. Espero que el día de mañana esto no sean sólo palabras, que sea ya una realidad de la mano de todos ustedes, de estas asociaciones que se están fortaleciendo y que nos están haciendo a los gobiernos voltear a estos temas tan importantes como es la conservación y el medio ambiente, que por mucho tiempo se hablaba, pero no se hacía. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por incentivarnos, por enseñarnos día con día a los gobiernos que debemos de trabajar con el medio ambiente. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.